Hola, es perfecta, hay un gran vuelto Que me digas que sí Te daré un cascabel que te tengo muy bonito Te daré un cascabel que te tengo muy bonito Y a cambio de ese clavel que tiene tu cuerpecito A cambio de ese clavel que tiene tu cuerpecito Aunque me digas que no, yo te sigo enamorando Aunque me digas que no, yo te sigo enamorando Ay, qué bonito cuerpecito, mujer, tú me estás notando Qué bonito cuerpecito, mujer, tú me estás matando No quiero vivir sin ti No, mi amor Yo quiero verte feliz Sí, mi amor No quiero verte sufrir No, mi amor Por eso ven donde mí Aunque me digas que no, yo te sigo enamorando Aunque me digas que no, yo te sigo enamorando Ay, qué bonito cuerpecito, mujer, tú me estás matando Qué bonito cuerpecito, mujer, tú me estás matando No, mi amor No quiero vivir sin ti No, mi amor Yo quiero verte feliz Sí, mi amor No quiero verte sufrir No, mi amor Por eso ven donde mí No quiero verte sufrir Gracias por ver el video.